Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Me conocí, me enamoré, me ilusioné y ahora todo se acabó Al conocerte un fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada vale los abriles que he vivido, ni de mujeres nunca se sabe La que nos mala la aparenta muchas veces, mira que es buena, no la parece Ay que pena me das, esperanza, por Dios tan graciosa, pero tú eres buena Ay que pena me das, esperanza, por Dios tan graciosa, ese corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 De nada vale los abriles que he vivido, ni de mujeres nunca se sabe La que nos mala la aparenta muchas veces, mira que es buena, no la parece Ay que pena me das, esperanza, por Dios tan graciosa, pero tú eres buena Ay que pena me das, esperanza, por Dios tan graciosa, ese corazón Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 Esperanza, 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 solo sabes bailar cha 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 Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha 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 cha